Por un lado, el debilitamiento de la fuerza pública, por el otro lado, el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Nombra a un ministro de defensa enemigo de los militares y de los policías. Nombra a doces guerrilleros del M-19 en la Unidad Nacional de Protección y en la Dirección Nacional de Inteligencia, que manejan información muy sensible de los ciudadanos. Anuncia que a la policía la van a sacar de la órbita del ministerio y van a crear un nuevo ministerio distinto, con lo cual la coordinación entre fuerzas militares y policía se va a ver seriamente afectada y abre la puerta a la politización de la policía. Dice que no va a haber más bombardeos. Anuncia el desmonte del servicio militar. Saca 58 generales de las fuerzas militares y de la policía. El sueño del secretariado del COSE, hecho realidad por el presidente de la República. La comisión de la verdad plantea de entrada la legalización de las drogas. Dice que no se debería usar más glifosato y que no debería haber erradicación forzada. Y eso es exactamente el plan de gobierno del presidente Petro. Es el mismo. Y miren ustedes cómo trabaja. Por un lado el debilitamiento de la fuerza pública, por el otro lado el fortalecimiento de las organizaciones criminales. Nombra a un ministro de defensa enemigo de los militares y de los policías. Nombra a 12 guerrilleros del M-19 en la Unidad Nacional de Protección y en la Dirección Nacional de Inteligencia que manejan información muy sensible de los ciudadanos. Anuncia que a la policía la van a sacar de la órbita del ministerio y van a crear un nuevo ministerio distinto, con lo cual la coordinación entre fuerzas militares y policía se va a ver seriamente afectada y abre la puerta a la politización de la policía. Dice que no va a haber más bombardeos. Anuncia el desmonte del servicio militar. Saca 58 generales de las fuerzas militares y de la policía. El sueño del secretariado del COSE hecho realidad por el presidente de la República. Y del otro lado, fortalece a las organizaciones criminales. Dice que va a replantearse la extradición. Anuncia que no va a usar glifosato ni siquiera para la expersión manual. Que además no va a haber erradicación forzada, sino que toda tiene que ser voluntaria. Que va a negociar con las organizaciones ilegales. Con todas, incluyendo las estrictamente mafiosas. En el borrador del proyecto de negociación anuncia que el 10% de los bienes de esos mafiosos quedará en sus manos. Lo que haría de esa negociación la más gigantesca operación de lavado de activos que la hemos tenido nunca en nuestra historia. Todo eso al mismo tiempo sobre la base de dos premisas que además son falsas. La primera, que la violencia en Colombia viene de la mano de la lucha contra el narcotráfico. La segunda, que la lucha contra el narcotráfico fracasó. Ambas, repito, son mentiras. Colombia tenía una tasa de homicidios por 100 mil habitantes alrededor de 20 hasta que apareció en la segunda mitad de los 70 a la bonanza marimbera. Y ahí empezó a crecer cada día más con la llegada de la coca industrial a fines de los 80 y el narcoterrorismo. Llegamos a tener 79 homicidios por 100 mil habitantes en 1991. De 20 a 79. Cuatro veces. No es que la lucha contra el narcotráfico haya traído violencia. Es que el narcotráfico trajo la violencia. Mucha más que la que teníamos en Colombia. Y ese narcotráfico empoderado generó ingresos para las organizaciones ilegales incluyendo las guerrillas, capacidad de reclutar, de comprar armas, logística, de hacer operaciones contra la fuerza pública. Repito, la premisa es falsa. Lo que trajo más violencia a Colombia fue el narcotráfico y no la lucha contra el narcotráfico. Y déjenme mostrar rápidamente cómo la lucha contra el narcotráfico bajó la violencia. Cuando el Estado colombiano decidió que había que dar la lucha. A fondo. Andrés Pastrana con el plan Colombia y el presidente Uribe con la decisión de metérsela toda contra los bandidos. Ahí empezó a bajar la violencia en Colombia. Fíjense ustedes, cuando Naciones Unidas hizo la primera medición Paloma sobre narcocultivos en el país, teníamos 137 mil hectáreas año 2001. El presidente Uribe lo dejó en 63 mil hectáreas con 480 toneladas de producción de cocaína. Cuando Santos mantuvo los primeros años la misma línea, logramos bajar al 2013 a 48 mil hectáreas y 280 toneladas de cocaína. No, no se estaba perdiendo la lucha contra el narcotráfico, se estaba ganando la lucha contra el narcotráfico. Habíamos logrado reducir el 70% de los narcocultivos en relación con la primera medición de Naciones Unidas. Ni hablar con lo que había en los 90. Ya habíamos logrado bajar la producción de cocaína apenas a 280 toneladas de cocaína. Pero en el 2014, Santos firma el componente de narcotráfico con las FARC y ahí se desmonta la política de seguridad y la lucha contra el narcotráfico en el país. ¿Y qué tenemos al final? Tenemos 148 mil hectáreas de cocaína y 1,280 toneladas de producción de cocaína a fines del año pasado. Tres veces más cocaína que en el 2013 y cuatro puntos, perdónenme, tres veces más narcocultivos que en el 2013 y cuatro y media veces más producción de cocaína que en el 2013. El desastre vino en el 2014. Lo que fracasó fue el pacto de Santos con las FARC que nos dijo que nos traía la paz y nos trajo más violencia, más coca, más cocaína. Porque fíjense ustedes, en el 2015, en el 2015, teníamos 24 homicidios por 100 mil habitantes. 24 de 79 en el 1991 a 24 en el 2015. Y ya terminamos con 27 el año pasado y íbamos disparados. Y lo que va a hacer Petro está anunciado, señores. El debilitamiento de la fuerza pública, por un lado, y el fortalecimiento del narcotráfico y de las organizaciones criminales, por el otro, va a traer más conflicto, más violencia, más homicidios en Colombia. Eso está anunciado. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un comentario rápido y aquí termino. Primero, la reserva no puede seguir ni callada ni inactiva. Tiene que moverse. Tiene que salir a la calle. Ustedes son la base de esa movilización ciudadana. Están en todo el país, en todos los municipios. Organícense y vamos a la calle y vamos a hablar. ¡Cuidado! Segundo, segundo, solos no podemos. Solos no podemos. Esto no puede ser solamente con el centro democrático. Es más, no puede ser solamente con el uribismo. Aquí hay que sumar los conservadores de base que fueron traicionados por los parlamentarios. Aquí hay que sumar los liberales del centro y la derecha que fueron traicionados por los parlamentarios. Aquí hay que sumar a los cristianos. Aquí hay que sumar a los ganaderos y a los campesinos y a los taxistas y a los camioneros. Aquí tenemos que hacer una gran coalición contra Petro desde ya para ganar en las elecciones del 23 y para ganar en las elecciones del 26. ¿Hay con quién? Ustedes son las bases. ¡Vamos por Colombia! ¡Vamos por Colombia!